si teníamos preparada para el día de hoy ya cuadramos las notas entre todos ya revisamos mandamos correos electrónicos veamos si ya llegó el compañero que la enviamos en línea si nos llega el correo no por estar recibiendo muy bien esto es de sexto guardémosla muy bien, ya quedó guardada acá está Marjorie Ruz González por eso recupere el grabador de pantalla y el editar de videos bueno el grabador de pantalla es este mire preste la atención es este yo no lo tengo profe se llama Screen Recorder si mire el nombre Screen Recorder yo tengo uno que se llama Vendican Unigrad que graba 10 minutos nada más pero este no tiene estos 10 minutos esa es la ventaja este es ilimitado esta es una aplicación de Google Chrome si de Google Chrome web Chrome es todo yo lo tengo instalado entonces por eso sale de instalar él se ubica en la parte de acá o a veces esconde aquí mire todas las que yo tengo cada una me sirve para algo diferente tengo bloqueador de ventana de emergentes tengo este lector de voz se acuerda del lector de texto si grabador de video de pantalla para grabar toda la pantalla en video entonces este es de lo mejor muy bien muy bien vamos a hacer un ejemplo voy a llegar acá le digo que voy a grabar la pantalla puedo grabar la cámara del computador lo que quiera voy a decirle que la pantalla que el audio donde viene el audio viene del computador como un video de youtube o un video que vaya a colocar o el audio viene de un micrófono que yo voy a hablar si entonces en este caso le voy a decir un ejemplo le voy a decir que el audio viene de de mi entonces voy a decir comenzar a grabar y entonces me dice una aplicación una aplicación una pestaña de Chrome o toda la pantalla y con todo grabarme toda la pantalla listo la selecciono le doy compartir y ya comenzó a grabarme toda la pantalla que tengo que hacer acá o minimizar y listo ahí estoy grabando ahora voy a detener la grabación y ahí sale la opción y el otro para pausar le voy a decir guarda para guardar el video vea ya se guardo vea ah vale no es difícil no es difícil bueno sigamos acá entonces Vilmar y Club Villegas vamos a ver señor señor si papá ahorita nos volvemos a conectar tranquilo vamos a dar una búsqueda opciones ah no si no es de acá es de otro salón entonces continuamos para el día hoy tenemos organizado el siguiente clase que tiene que ver con un tema que vimos en la clase pasada sí que tiene que ver con los botones de acción si se acuerdan los botones de acción se acuerdan los botones de acción niños bueno listo entonces voy a maximizar presten la atención porque este video dura solo 3 minutos por lo fácil que es entonces presten la atención por favor en un video anterior estuvimos hablando acerca de los hipervínculos en este caso pues estuvimos explicando creo que no se está escuchando el audio si se está escuchando muy bien para ir de una diapositiva a otra nos íbamos a la opción de menú insertar hipervínculo y que en lugar de este documento escogíamos a la diapositiva a la cual queríamos ir en este caso como eh es tema 1 se supone que en este caso la diapositiva 2 tiene el título de tema 1 entonces por eso se observa de la siguiente manera que ya tiene un hipervínculo que me dirige hacia la diapositiva que tiene como título tema 1 en esta oportunidad vamos a hablar acerca de esta herramienta que se llama acción que corresponde a una herramienta más que se encuentra en el grupo vínculos de la opción de menú insertar con esta herramienta se pueden hacer cosas bastantes interesantes para este caso por ejemplo lo quiero explicar de la siguiente manera como si fuese un laberinto es algo bastante sencillo no eh le gasté mucho tiempo en diseñarlo en todo caso funciona de la siguiente manera supongamos que de que está hecho el laberinto de que está hecho el laberinto explíquemelo eh de retángulos exacto de retángulos y formas exactamente no es mayor cosa solamente formitas y dejo espacios en blanco y dejo espacio en blanco por donde va a pasar el mouse claro que en el caso de nosotros mire que el espacio es muy cortico si se dan cuenta es parecido al trayecto entonces tratar de dejar espacios más gruesos cuando vayan a ser el de ustedes espacios así gruesos como esto que tenga que uno pueda pasar el mouse si? porque si no usted va a tocar el objeto y una vez va a salir error si? entonces pues este espacio es muy pequeño tratan de dejar espacios grandes vamos a insertar una forma acá y seleccionando esa forma me voy a la opción de menú insertar acción note lo siguiente aquí en esta acción podemos aplicar tanto cuando damos clic en el mouse como cuando pasamos el mouse por encima entonces podemos aplicar diferentes configuraciones por ejemplo si al dar clic en el mouse en el al dar clic con el mouse en el objeto nos lleva a un hipervínculo aquí aparecen en este caso algunas diapositivas cierto? o si queremos ejecutar un programa en fin o si queremos reproducir un sonido que se reproducirá en este caso solo cuando damos clic ahora bien si nosotros queremos que pase algo cuando pase el mouse por encima del objeto por ejemplo reproducir un sonido entonces activamos esta opción y le damos en por ejemplo explosión vale y le damos en aceptar si yo pongo a reproducir la diapositiva voy a obtener asumiendo que esto es un juego de laberinto en el cual debo pasar por el mouse sin tocar los bordes aquí lo voy a tocar a propósito y miren lo que pasa así apenas el mouse toca el objeto se reproduce el sonido entonces de esta manera en este caso ya hay algunos que lo tienen otros no así me pase esa es una de las aplicaciones que se le puede dar a esa herramienta pero como les comentaba aquí directamente podemos que coloque mi pervínculo a la diapositiva anterior diapositiva siguiente en fin que les pareció muchachos muy semejante muy parecido a lo que había dicho profesor o sea que con powerpoint se pueden hacer juegos claro papá creo que hemos estado haciendo hasta el momento juegos no? si juegos, videos claro con powerpoint se hacen muchas cosas ahora por cierto mira la hora que hice hay muchos se pueden hacer muchísimos juegos con powerpoint si claro que si hay muchos más juegos todavía que no hemos nombrado si además del horcado y todo hay otros juegos que se pueden hacer que son muy bonitos nosotros para la próxima clase vamos a hacer este que dice que es la ruleta si este es otro juego que vamos a hacer para la próxima clase lo vamos a hacer la próxima clase yo se los dejo ahí en classroom para que lo vean si quieren pues sacale tiempo no quita sino cuatro minutos y es muy fácil de hacer ahora por el momento profesor vamos a desconectarnos un momento y nos volvemos a conectar ¿les parece? listo vale profe listo entonces voy a cerrar la sesión y volvemos a desconectar adiós la profe